El objetivo de Puma siempre como equipo grande que es es Liguilla, tenemos que aspirar a Liguilla para después, el siguiente paso, pelear por los campeonatos, son etapas que debes cumplir. Pero bueno, nosotros tenemos un plan, una idea de volver al fútbol base, de las fuerzas básicas, de que el chico mexicano tenga un espacio, de que compiten muy bien, están muy preparados y por lo tanto, bueno, entendemos que la cantera tiene que ser en el presente y en el futuro la base de este club. Bueno, nosotros desde que llegamos, desde que yo fui invitado por el señor Rodrigo Vares, que el proyecto de él estaba cimentado mucho en las divisiones inferiores. Llegamos con una idea, yo desde que llegué en el año 2001 con Hugo Sánchez, entonces entendíamos que Puma trabajaba muy bien las fuerzas básicas. Hubo un momento, un paréntesis, que se quedó, se estancó y que hemos venido un poco a reflotar ese proyecto, esa identidad, que Puma siempre fue un equipo donde suministraba a los equipos de la Liga y a la Selección, cosa que últimamente, por circunstancias, se había parado. Y bueno, hemos querido de nuevo reflotar ese proyecto, esa identidad de la UNAM, de la Universidad, y trabajamos de una manera, hemos traído gente de afuera, europea, para actualizar, no para quitar el merecimiento, porque aquí en México se trabaja muy bien, y reflotar un poco y darle el espacio al chico que se merece, que está 10 años en las fuerzas básicas y que después se diluye, no tiene la oportunidad. Entendemos que por lo menos tiene que ponerse unos partidos, un tiempo la camiseta de Puma, para ver si realmente está preparado para jugar en primera división, y ahí nos daríamos cuenta de qué manera estamos trabajando, si bien o mal, pero siempre dándole ese lugar al chico para que pueda demostrarlo. Paco Palencia, lo que ves tú en la cancha es lo que refleja él el día a día. Un hombre, un triunfador como futbolista, un hombre que se ha preparado mucho para ser entrenador, tiene una vocación muy grande, y eso es muy importante, muchas ganas de transmitir, persona muy honrada, muy honrada que valora mucho el trabajo. Un poco está reflejando como entrenador lo que fue como futbolista, un futbolista generoso, un futbolista grupal. Y en este momento, bueno, nosotros entendemos que tenemos un técnico y un cuerpo técnico muy preparado, que muchas veces no hay que analizarlo por los semestres que tenés, que muchas veces la pelota es caprichosa, sino por todo el trabajo que hace, y la institución, como es grande, que es Puma, nosotros tenemos que tener una estabilidad. Y la estabilidad empieza por respetar y respaldar a los cuerpos técnicos, porque hay una gran facilidad en el fútbol mundial por las urgencias de los cambios de entrenadores, de los cambios de los equipos técnicos, y creemos que eso no es la solución. La afición de Puma es todo el país, no es solamente DF, es todo el país, y da gusto. Cuando tú vas de visitante casi eres local donde vas. Entonces, es la UNAM, la máxima casa de estudio, donde representa grandes valores, donde el profesional de México casi todo estudia ahí, o sale de ahí. Y bueno, nosotros estamos representando unos valores muy importantes por pertenecer a la UNAM, y bueno, queriendo hacer las cosas bien. Esto del fútbol, la pelota caprichosa, los resultados muchas veces te condicionan tu trabajo. Pero bueno, con el señor Rodrigo Arendt intentamos tener un plan, una idea, pero una idea pero llevarla a cabo, no quedarnos en la teoría y en la frase, sino que se practique, para que vayamos creciendo. Nosotros, aparte de jugar al fútbol, tenemos que educar. Y por lo tanto, la idea nuestra es que todos los chicos de cantera estudian, aparte de jugar al fútbol, tiene que haber un equilibrio. Preparar a personas para la sociedad, el fútbol. Hay muchas cosas que no te paran, no te dejan crecer, pero que se preparen culturalmente. Yo siempre digo que un país con una cultura buena va a crecer y está en los primeros lugares. Entonces, para mí es muy importante el chico que estudie, que tenga cultura, que haga un juego limpio, no ganar por ganar. Eso creo que a nosotros, como club que somos y a quien pertenecemos, debemos cuidarlo mucho. Y la ética, la ética por sobre todas las cosas, para que Puma siga siendo un club grande.